Hip Hop es la cultura en las humanidades récord Luis Oclavón y Marilyn Flow Y yo, Jibira ¿Sabes de dónde viene el nombre de tu cultura? Bueno, un día comenzó la cultura del flow La historia del hip hop se origina en el sur Primero el respeto, dijo mi madre una vez Primero el respeto, dijo mi madre una vez